¡ILEGAL! Contrátalo con treinta megas de internet residencial más Claro TV por cuarenta y dos dólares al mes llamando al veintidós cincuenta cincuenta y cinco cero cero. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. Con Claro TV puedes retroceder en vivo, pausar, adelantar y grabar programas. ¡Contrátalo hoy! ¡Claro que sí! Es suero de la vida, se llama Oriol Nex. Esterilizado en autoclave, no contiene preservantes. Recomendado para la deshidratación por fiebre, calor o deportes. Laboratorio Solaris, calidad mundial. Es suero de la vida, se llama Oriol Nex. Este año sí cumple tu propósito de hablar otro idioma. Inscríbete hoy con cien por ciento off en matrícula y cuarenta por ciento off en cuotas. Aplica para modalidad virtual o presencial. ¡Tú eliges! Contáctanos a través de nuestras redes sociales, sitio web o escríbenos a nuestro WhatsApp 74444444. Academia Europea, número uno en idiomas. Neovacina en crema, desinfecta y cicatriza en un dos por tres. Neovacina, ¡ay, qué medicina! Laboratorio Solaris, calidad mundial. Amor, ¿qué zapatos te gustan más? ¿Se me ve mejor este vestido negro o el rosado? ¿Me plancho el pelo o me hago rizos? ¿Qué cartera combina más? ¡Ay, amor, decime! Zafale a lo complicado. Stacks sin tanta paja. Burgers sencillamente deliciosas. Visítanos en la placita de Plaza Futura o pide por Hugo Ave. ¿Cuántos stacks te damos hoy? Necesitamos tu ayuda para sacar a más terroristas de las calles. Llama al 123 para dar información que ayuden a las autoridades a capturar más terroristas. Tu llamada es completamente anónima. Gobierno de El Salvador. Despensa familiar y Maxi Despensa te ofrece el precio despensa. ¿Pero qué es el precio despensa? Es un carrito más lleno. Es llevar productos indispensables a costos bajos. Es llevar más y cambiar juntos el alto costo de la vida. Ven y descubre más del precio despensa. Despensa familiar y Maxi Despensa. Carritos llenos a precio bajo siempre. Si dices gripe, yo digo Viro. Toma Virogrip que ayuda a los molestos síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliarlo. Virogrip, mi tratamiento de confianza. Virogrip es salud, calidad, pijosa. En Seguros Azul te ofrecemos una variedad de productos y formas de pago. Cotiza y asegúrate. Comunícate con tu asesor de seguros o contáctanos al 22993000. Búscanos en redes sociales en Facebook como Seguros Azul y en Instagram arroba segurosazul.sb. Seguros Azul, tu mejor opción. Regresaron los furgonazos a Walmart y vienen recargados. Ahora con tus productos favoritos para tu alacena y para tu hogar. Encuéntralos también en Walmart.com.sb. Solo en Walmart. Volvieron los furgonazos recargados de Walmart. Ven y aprovecha para llevar toneladas de productos para tu alacena con todo lo que a tu familia le encanta y también para hacer la renovación que tanto esperabas hacer en tu casa. No te pierdas esta tonelada de precios bajos. ¡Te encanta el helado de galleta! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Y el helado de vainilla? ¡Mi favorito! Entonces, ¿qué esperas para venir a Helados Boston y saborear el Cookies and Cream? Exquisito helado de galleta y de vainilla, cubierto con galleta de chocolate, crema batida y polvo de galleta. Disfruta tu Cookies and Cream a solo 3.75. Promoción válida todo el mes de julio. ¡Helados Boston! ¡Damos felicidad! Ahora sí logro concentrarme gracias a Neuroglután. Neuroglután, estimulante cerebral para tu concentración y memoria. No olvides lo importante, tu cerebro. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Hoy sé cómo planificar con mi pareja. Recibimos con mi familia la mejor atención en salud. He sido orientada en salud sexual y reproductiva. Hemos aprendido a decir no, si no queremos hacerlo. Son 60 años que hemos estado al lado de las familias salvadoreñas. Y como ADS Profamilia, nos sentimos orgullosos de aportar a la salud de nuestro país. Hoy queremos decir gracias por confiar en nosotros. ¡Vamos por más años! Este es un mensaje de la Asociación Demográfica Salvadoreña Profamilia. Al preferirnos, brinda salud a otros. 60 años, siempre en pro de tu salud. El Salvador. Aún buenos días, son ya las 10 con 7 minutos. Los tengo en cabina a Bessy Magaña de Fit Street Food, ¿verdad? Bessy, ¿cómo estás? Buenos días.